This is a dangerous group, the groups that we're dealing with now, it was a nightmare. Hey Robert, pa' todo el barrio, got the dope, it's on the track, Cesar Mesa's been really fair. Ey, que vole wey, sigo rifando en el barrio buscando la plata, ya no hay salida, guacho la movida y me quedo clavado nomás yo pensando porque me tocó rifarme la vida. Aquí en la esquina buscando salida de noche y de día, me llevo la tira, me di un levantón porque me miro, bien placosón, voy pa'l pozo, pero no hay pedo después del 7-2. Salgo contento, ya bien respuesto, sigo en la loquera, con la familia la más callejera, la más locota fumando, siempre chingo de mota, de tanto que fumo ya no se me nota. Siempre prendido, en el camino, siempre bien ready, pa'l enemigo, Smoke es mi amigo, le mando un saludo a todos los caídos, fuck enemigo. Smoke every day, ya te la sabes por a Mary Jane, de la pestosa, la que perfuma, siempre en la calle, la delincuencia, que no me falle. Siempre en el jale, listo pa' accionar, no soy Pablo Escobar, pero trafico, chingo de rima, de saque alucina, de la que te espanta a la vecina. Pueda que a veces te aviente la tira, chale enemiga nomás, me miras pasando, siempre en el carro o caminando. Estilo, bien, malo, siempre chingón, nadie me lo quita, nomás el panteón. Ey, que hubo le wey, sigo en el barrio rifando la vida, buscando la plata, ya no hay salida. Guacho la molida y me quedo de a clavo, nomás yo pensando, porque me tocó rifarme la vida. Con la familia la más callejera, de tanto que fumo, ya no se nota, siempre prendido, en el camino, siempre bien ready, pa'l enemigo. Smoke es mi amigo, un saludo, todos los caídos, fuck enemigo, smoke every day, ya te la sabes, pura Mary Jane. Ey, que hubo le wey, sigo en el barrio rifando la vida, buscando la plata, ya no hay salida. Guacho la movida y me quedo de a clavo, nomás yo pensando, porque me tocó rifarme la vida. Pensando en la esquina, buscando salida, de noche y de día me llevo la tira, me di un levantón, porque me miro. Bien placoso, voy pa'l pozo, pero no hay pedo después, de 7-2, salgo contento, ya bien repuesto, sigo en la loquera. Con la familia la más locota fumando, siempre chingo de mota, de tanto que fumo, ya no se me nota. Sale el rover. Gracias. 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 Gracias.